BALLA Yeah, 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 yeah Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, baila Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Ma' bonita, baila Pa' romperla, pa' romperla Baby, vamo' a romper, sé que saliste pa' Póntame linda pa' subir pa' el duey video a mi cel Y envíame en location pa' pasarte a recoger Si toquemos la pista, voy a hacer que explote Te guapo, pulco pa' toda la de Paquilla después que no se note Que salimos de noche y andamos amanecido en el bote Vamos a beber, vamos a una rola pa' Amigo pa' tu amiga que se la quieran A ti te gusta el tiki y contigo lo voy a gastar Troteale, to' loco cuando te tiene papá Al día, pasa lo que te aprendía Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía, no le pares, dale Es mía, te tengo que enviar Tú siempre es de la tuya Yo siempre es de la mía y quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, pa' romperla, pa' romperla Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que suene el dembow y no me des break Que se junto al rey con el rey Pa' que me ve como en el 2006 Ey, ey, idolo no sos tímida, rompe abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si la dejan en ella 24 horas No está pa' casar sin mucho menos ahora Que esta dure y lo sabe Que esta dure y lo sabe Un par de haters que no la soportan Yo y el novio en la serie Jordan Si me tiran no se escondan Si me tiran no se escondan Después de esto se van a picar Pero tranquilo que yo le mando un paypal La blue button es clear y decían la paca Conmigo es que tu baby se pone La tengo temblando y no son la placa Aquí se usa si se saca Y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, pa' romperla, pa' romperla Bad Bunny, bae, 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 bae Nosotros dormimos de día Y hacemos dinero de noche Alex Galgola